Yunieski y González podría convertirse en la gran estrella latina de los pesos semicompletos. El próximo 25 de julio el joven boxeador cubano se enfrentará contra el canadiense Jean Pascal. El cartel es uno de los más esperados de la programación boxística. Salvador Blanco tiene la exclusiva con Yunieski y su equipo. El boxeador invicto cubano Yunieski y González se enfrentará al pugil canadiense Jean Pascal, ex campeón de peso semipesado en una cartelera estelar el próximo 25 de julio en la ciudad de Las Vegas en Nevada. Sí, sí, Yunieski va a salir con hambre, con deseo y con ganas de destrozar al contrario, ¿no? Ya que si voy a decisión no me van a levantar la mano. Ya si hay cualquier decisión que llegue al final no voy a ser el favorito para que me levante la mano. Por eso voy a tratar de destrozar, de acabar, de acabar. Una gran oportunidad se la presentaron en este momento a Yunieski después de tanto rechazo. La pelea entre Pascal y Yunieski es la segunda pelea más importante del cartel, casi con el mismo nivel de expectación que tendrá la pelea entre Sergey Kovalev contra Nafi Mohamed. Un peligro, un peligro. Porque haya perdido contra el ruso no quiere decir que él es menos que otro campeón. El tipo todavía es un campeonazo, mucho corazón, mucha pegada, muchos trucos, mucho orgullo. Pascal tratará de imponerse entre los grandes de la división nuevamente, mientras que para el invicto Yunieski es la gran oportunidad de conquistar una victoria en la capital de los cinturones de oro. Siempre he peleado en este peso, no tengo problema para hacerlo ni para enfrentarme, para pelear con los mejores que en este peso. En el caso mío que soy su preparador físico y a la misma vez que soy quien velo por él, en este caso también por la nutrición, la preparación ha sido una preparación excelente. Yunieski González como siempre demuestra ser uno de los goceadores que he estado en mis manos más disciplinados. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Pelea limpio! ¡Pelea limpio! ¡Pelea limpio! ¡Pita eso! ¡No! ¡Suelta eso! ¡Bueno! Nadie se cuestiona la pegada de Yunieski después de siete caos seguidos, de los cuales tres antes del tercer round. Tus metas son ser campeón, tienes que trabajar con los campeones, enfocarte en el terminal, vas a subir aquí. Sin dar muchos secretos, muy temprano, pero trabajar unos golpes que se coloquen bien a donde rompa el ritmo que tiene Pascal. Titulares de expertos de los guantes consideran a Yunieski González como una estrella en ascenso. Yunieski lo es, y está rodeado de un equipo de trabajo que es el mejor unido a su calidad y su entrega total en el gimnasio y fuera de él. Y déjame decirte, perdóname, pero pareces un árbitro con el lacito este. ¿Te queda bien? ¿Que parezca un árbitro? ¿A que no te saco de reportaje? Cositos es el próximo peso completo en este gimnasio canguro boxeo. ¿Quién te puso el nombre de Cositos? Bueno, Cositos es mi abuelo desde que nací, mi mamá me lo puso. Dios mediante. Para cerrar este reportaje tenía en mente tirarme unos golpes con Cositos, pero es mejor decir, aquí corrió que aquí murió. Salvador Blanco, Martín Noticias.